Lo está llamando a comparecer a usted y a la secretaria Alvores por un presunto uso indebido de recursos para promoción de imagen personal. Usted estaría citado hoy a comparecer ante LINE, evidentemente se va de viaje. ¿Hay la posibilidad de que también haga una declaración por escrito? ¿Cuál sería el mecanismo para cumplir? Bueno, aprovecho para decirle a los servidores públicos del INE, a los consejeros del INE, que no voy a poder asistir ahora, pero que sí voy a enviarles un escrito hoy mismo, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa. ¿Usted negaría que hubiera hecho a través de los problemas sociales promoción personal? Claro, lo único que les voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándolos a ellos, que no me confundan, porque eso sí calienta. O sea, nosotros venimos a una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos, los programas sociales, se los puedo hasta enlistar. Solidaridad, progresa, oportunidades, prospera, puro programa que entelar, con propósitos electorales, puro reparto de gajas, de despensas, frijol con gorgojo. Y por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda y ahora se convierten en paladines de la democracia. De todas maneras, es su derecho y los respeto y son autoridad. Y si ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y a acatar lo que la autoridad determine. Además que no voy a poder asistir, pero sí por escrito. Esto mismo, ayúdenme, transcríbanlo.